La Compañía Nacional de Ópera se encuentra lista para arrancar la serie de presentaciones de la opereta El Murciélago, de Johann Strauss II, bajo la dirección escénica de Luis Miguel Lombana y concertadora de Svadynick en el Palacio de Bellas Artes. La opereta, conocida también como La Venganza del Murciélago, está conformada en tres actos. Con música de Johann Strauss, hijo, libreto del alemán Karl Hafner y Richard Guiné, se estrenó en el Theater Under Wind de Viena, Austria, el 5 de abril de 1874. En la partitura, el público reconocerá algunas piezas que se han escuchado en programas de animación infantil, como las de Tommy y Jerry, así como otras de carácter comercial, pues se tratan de obras muy pegajosas. La opereta El Murciélago se presentará los días 9, 11, 13 y 16 de diciembre en el Palacio de Bellas Artes. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Amén.